Y porque el pueblo lo ha decidido, Danilo, presidente. Este sábado 13 de junio, el pueblo celebra, el pueblo canta y baila para celebrar los próximos cuatro años del presidente Danilo Medina. Este mismo sábado, a partir de las 3 de la tarde, iniciamos con una gran fiesta caravana, comenzando en la rotonda de la avenida La Cabona. Y a las 6 de la tarde, cerramos con un gran fiestón en el Arco del Triunfo. Este sábado, a las 3 de la tarde, el pueblo de San Juan estará en las calles celebrando la reelección del presidente más popular de la historia. La cita es a las 3 de la tarde en la rotonda de La Cabona. Y a partir de las 6 de la tarde, gran fiestón en el Arco del Triunfo. Fiesta caravana, Danilo, cuatro años más. Ese hombre le conviene a este país, lo dice el pueblo, llega así. Sigue, sigue, sigue Marilo, sigue, sigue, sigue.